El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el general Sergio Alberto Martínez, declaró que el desconocimiento de los ciudadanos sobre el sistema penal es lo que afecta su percepción de seguridad. La percepción tal vez sea de la ciudadanía de que no saben lo que es el nuevo sistema penal acusatorio, pero a ellos lo estamos evaluando permanentemente. Si vemos alguna deficiencia en alguno de ellos, le damos un curso de refresco. Asegura que los cuerpos policíacos están capacitados en cuanto a temas como la aprehensión en flagrancia y la garantía de derechos humanos para evitar el abuso policíaco. Se le está capacitando, están capacitados con el nuevo sistema penal acusatorio. Este es un programa permanente que se lleva en coordinación con el Instituto de Seguridad Pública del Estado, de tal forma que cuando van entrando el personal de un nuevo ingreso, desde ese momento se les empieza a capacitar el nuevo sistema penal acusatorio, de tal forma que cuando salen de su capacitación, ellos ya tienen el conocimiento de este nuevo sistema. Añadió que el déficit de policías continúa en el Estado, pues los aspirantes reprueban en la prueba de confianza, problema de reclutamiento que ha perjudicado a la Secretaría desde años anteriores. Efectivo, nos falta efectivo, nos falta efectivo. Tenemos un efectivo de 547 elementos, nos falta, ya salió la convocatoria para integrar la policía estatal. Vamos a esperar los resultados, de tal forma de ir incrementando el efectivo de nuestras policías estatales. Pues mire, según lo ideal es 3 a 1. Sin embargo, queremos en uno y dos años, queremos doblar la cantidad, que sean mil policías. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez.